Bueno, ¿quién lo diría que el perro amarillo de YouTube estaría nominado en los Streamer Award de este año? Para comenzar, la primera noticia del día de hoy... Y bueno, la única que es la verdad... Es la grandísima novedad que Mike está nominado a los premios Stream Award 2021, donde junto a varios convocados estarán participando para llevarse este increíble premio. Este sería su segundo año consecutivo de Minecraft siendo nominado a estos increíbles premios de YouTube, la cual, por desgracia, el año pasado no ganó, pero este año tengamos fe que seguramente sí se lo lleva. La fe y la familia es lo último que se pierde. Fue el momento de la entrega de los premios y saber quién es el ganador será transmitido en el canal oficial de YouTube. Y el cómo votar para nuestro creador favorito, en este caso, lastimosamente no podremos ser nosotros el público. Si no, los nominados y ganadores de los Streamer Awards son determinados por un cuerpo de jueces independiente de creadores, ejecutivos y otros expertos en la industria del video en línea. Así que solo toca darle todo nuestro increíble apoyo al perro amarillo llamado Minecraft. Espero que te haya gustado el video del día de hoy, si así no olvides de dejarme tu pedazo de like y suscribirte al canal, que estamos cerca de los 4 millones de suscriptores. Y sin nada más que decir, ten un buen día. Adiós. 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 Adiós.